Héctor Romero y toda la familia de Land Travel nos acompañan en este programa aniversario, en este cumpleaños número 22 de Simplemente Corrientes. Sí, la verdad que siempre yo digo que perdurar en el tiempo no es simple, no es fácil. En lo que uno haga, en lo que uno realiza en la vida, la verdad que lo cotidiano o los movimientos de vida que tenemos en este país, en este bendito país de cambios y otras cosas, hacen de que no sea fácil tener un año algo abierto. Ustedes hace 22 años que están al aire, 22 años interrumpidos, 22 años con gente que los ama, que los quiere y que saben que salir en tu programa significa suerte, significa vender, en mi caso particular, porque es una de las cosas que nosotros hacemos, que nos dedicamos a turismo. Pero es un honor, un placer estar hoy en tu programa, más con esto que hace 22 años que están ustedes, y agradecerles eternamente y que Dios quiera que sigan para toda la vida. Ustedes también tienen que agradecer a los pasajeros porque están con salidas completísimas en octubre y noviembre. Sí, la verdad que eso es otra de las cosas importantes que la vida nos hace y el trabajo. Nosotros tenemos, por ejemplo, unas salidas programadas ahora en octubre para lo que es Cartagena de Indias, Colombia. Ya estamos completos, o sea, en realidad más que completos. 70 personas acompañan a nuestro viaje, digamos, para ir a Cartagena. Pero también el 22 de octubre nos vamos a conocer uno de los lugares maravillosos que tiene el mundo, que es ir a Dubái y a Abu Dhabi. En ese caso, en lo que es Abu Dhabi y Dubái, somos 50 personas las que vamos a ir a hacer ese hermoso viaje. Acompañan ustedes y solamente están esperando la fecha. Sí, acompañamos nosotros, o sea, en el caso particular, Javier Guzmán, que él es el jefe a nivel internacional. Él sabe mucho de lo que es el internacional y nos acompaña a los dos viajes estos, digamos, que estoy en referencia. Pero también no voy a dejar de agradecer para lo que es noviembre, hay un grupo de judiciales. O sea, digo yo, es grupo de judiciales, gente que trabaja en el Poder Judicial y gente que ya, digamos, son jubilados de ellos y que siempre se juntan para viajar. Y en este caso particular, se van a uno de los lugares más lindos que tiene Sudamérica, que es Punta del Este. O sea, que ir a conocer Punta del Este es uno de los destinos o lugares dentro de lo que es Sudamérica, lo más lindo que tenemos como para ofrecer. Héctor, gracias por este acompañamiento mutuo. No, al contrario, un placer a Willy, a vos, a todos los que componen, digamos, tu programa. La verdad que es un honor estar hoy acá.